Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Queremos decirles que en los mapas estamos trabajando, pero que en función de querer trabajar aún mucho mejor, de tener todos los elementos necesarios para darles el mejor de los servicios. Esto es un servicio eficiente, de calidad, pero también que tiene que ser calificado cuantitativamente, ¿verdad? Pero sí quiero ser, como director del organismo, con esta gran responsabilidad que se nos ha conferido, decirles que si no tomamos providencias, si no hacemos lo que tenemos que hacer, este problema se puede convertir en un gran caos para la ciudad de Navarro. Sepan ustedes que tenemos redes de retaje sanitario que desde hace 43 años, con una vida útil ya muy abortada. Charol Premier. 642-120-1048. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la ciudad de Navarro?